Alábalo con todo su corazón en esa panía de hermano Es el Dios, Aleluya Grande es tu sombra mi pueblo Gracias no tenemos que apagarles Una tuve conmigo en esa mañana Oh, Dios, Señor nuestro ¡Cuál glorioso es tu nombre en toda la tierra! Has puesto tu gloria sobre los cielos Grande es tu sombra Dios Cuento mi pueblo en toda la tierra Cuento mi pueblo en toda la tierra Cuento mi pueblo en toda la tierra La lucha y las estrellas Confiesa con victoria que es tu gloria Grande es tu sombra Dios Oiga, oiga Estoy con Jesús, con Jesús, con Siervo a Francisca, tu vida es a la espera de Dios Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Estoy en su amor, en su amor Música Hay que alguna persona no te ama Pero el Espíritu Santo recibe el abrazo de esta mañana Oiga, oiga lo que dice Hermanos míos Escucha lo que dice Cualquier lucha sin pruebas Que cheque en tu vida Lo da tu Dios Estará a tu lado Hermanos míos Cualquier lucha sin pruebas Que cheque en tu vida Lo da tu Dios Estará a tu lado Escucha su promesa Esfuérzate Iglesia, esfuérzate 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 Él Jehová, tu Dios Estará a tu lado Lo que estamos en la última vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!